Música Buenos días profe, Carlos León de los campeones de Univalle Estéreo La última vez que América había tenido toda una semana para preparar un partido fue entre el 13 y 23 de agosto Luego de eso fue un mes lleno de partidos, excesivamente, mucha fatiga para los jugadores Para los jugadores y para usted del cuerpo técnico, ¿qué significa volver a tener una semana completa para preparar un partido? Muchas gracias Hola Carlos, muy buenos días Sí, fue hace mucho tiempo El 23 acá, hoy estamos a 27, es más de un mes Es mucho tiempo con muchos viajes, fueron 12 partidos y 18 trayectos de viaje En alguna de esas semanas, tres partidos de visitante en donde no puedes entrenar Intentar recuperar a los jugadores Te apoyas mucho en el cuerpo técnico para que te ayuden Mientras tú como entrenador estás preparando este partido, ellos te ayuden a preparar el siguiente partido Porque cuando termina el partido que acabas de jugar, tienes dos días para jugar el siguiente Y ahí no hay tiempo de hacer mucho Entonces, es espectacular volver a tener una semana Que los chicos hayan podido volver a tener un día de descanso Tuvieron un día y medio de descanso que lo necesitan para recuperarse fisiológicamente Pero también para recuperar la cabeza y poder pensar un poquito en la familia Y en otras cosas que son fundamentales también en la vida normal de una persona Y sobre todo en un deportista de alto rendimiento Entonces, la verdad que muy contentos de volver a entrenar Hoy hemos hecho una sesión de entrenamiento Donde sobrecargamos precisamente esa estructura condicional Un estímulo que ellos lo sientan Y nos ayuda también a preparar el próximo partido que se viene Así que, la verdad, agradecidos con el calendario por poder tenerla Profesor, buenos días Estefania Gómez para Win Noticias Estamos en vivo hasta ahora en Emisión Central Después de ese partido ante Atlético Nacional Empezó todo a verse más perfecto El buen juego de América resaltó Muchos otros opinan que de pronto Atlético Nacional dio esas ventajas Pero ya con más días y no en caliente, profe Haciendo esas reflexiones ¿Qué aspectos y si todavía el aspecto defensivo es una mejora que debe tener América? ¿O cómo se siente y qué pensamiento tiene sobre el juego de su equipo después de ese último partido? Hola Estefania, muy buenos días ¿Qué aspectos? Son múltiples los aspectos en los que podemos mejorar El partido con Nacional es un buen partido que hace el equipo Ganamos nosotros 4-1, marcamos cuatro goles en nuestra casa Desafortunadamente nos marcan uno en uno de esos aspectos a mejorar Porque no podemos tener gente nosotros que se tire al piso dentro del área cuando no hay necesidad Solo hemos hablado con Franco en este caso para que no nos pase más Y tenemos los pies en la tierra Somos perfectamente conscientes que simplemente es un partido más Es un partido de tres puntos Pero que significa mucho para nosotros y para la hinchada Por el oponente que tienes enfrente Pero son solamente tres puntos Ahora con respecto al tema defensivo Es increíble como alguien crea una narrativa Repite el mismo cuento Y pues la gente lo traga entero No tengo los datos exactos Pero creo que después de ese partido En donde realmente defendimos mal Ese partido con Junior Y en donde nos hacen siete goles en dos partidos Y no estoy mal Creo que son cinco penaltis en dos partidos Después de eso el equipo tuvo cinco o seis vallas invictas No estoy seguro si el dato es correcto Pero alguien me dijo que éramos el equipo de la liga Con más vallas invictas En los últimos tres partidos marcamos doce goles Y nos marcaron uno Entonces si eso es defender mal Yo firmo defender mal en donde sea Buenos días Chiqui Blogger, reportero de Cali Bueno, yo más que una pregunta Quiero decirle Que lo felicito por esa resiliencia Y no normalmente en la vida La gente cuando haces algo malo Te atacan por todos los frentes Pero cuando empiezas a hacer algo bueno Poca gente lo reconoce Y yo vine aquí precisamente a decirte Gracias Lucas Por esto tan bonito que estás haciendo Por esta gran institución deportiva Como América de Cali Y hombre, muchos éxitos y muchas bendiciones mi hermano Para usted un gran abrazo Hola Chiqui, muy buenos días Muchas gracias por tomarte el tiempo De venir a decirnoslo personalmente La verdad que es algo que Apreciamos yo como entrenador Y el cuerpo técnico aprecia mucho esas palabras Muchas gracias Buenos días Profesor Oscar Dario Sánchez De Activa Deportes Tuluá Yo quisiera conocer La experiencia, las vivencias Lo que vivió como técnico Lucas González Y como persona en el partido Con Atlético Nacional Después de ir ganando 2-0 Después del penal a favor de Nacional Y al final La hinchada, los cánticos A su favor Gracias Hola Oscar Muy buenos días La verdad fue un partido muy bonito Pero cuando empieza el partido No sabes nunca Cómo va A terminar el resultado Yo la verdad que amo esta profesión Amo Amo lo que hago todos los días Lo siento Creo que los jugadores también lo sienten Y sobre todo esos partidos Que son importantes para la hinchada Con un estadio lleno Lo sientes de manera especial Se siente más bonito Nos enfrentamos a un muy buen rival Que tiene una muy buena nómina Que tiene jugadores de muy alta calidad Que sabes que en cualquier momento Un jugador, cualquiera de ellos Te puede resolver el partido Ya nos había pasado antes Y no habíamos podido ganarle a Nacional Este semestre Y también el semestre anterior Estando en el club en el que estábamos Entonces lo disfrutamos muchísimo Y al final creo que la satisfacción es enorme Por el partido que hacen los jugadores Pero también por poder darle esa alegría a la hinchada El momento que sufrimos antes Que parece que fue hace mucho Pero no fue hace tanto Fue hace 20 días o un mes Creo que lo que más triste me ponía a mí Era que los hinchas estaban inconformes con su equipo Y lo que yo quiero hacer como entrenador siempre Es que la hinchada esté orgullosa de su equipo Creo que la satisfacción fue enorme Porque yo sentí el sábado pasado En un ambiente espectacular Que los hinchas se sentían orgullosos de su equipo Profesor, muy buenos días Héctor Fabio Torres de Multicanal Televisión Programa Música y Deporte con Petorri Y Partido Aparte Sport Profesor, los partidos quedan ya en la historia Ya se le ganó a Nacional La hinchada feliz Como le reitero en la rueda de prensa Que le pregunté en el estadio Pero profesor Pereira juega hoy Y es un partido bastante importante Por Copa y Y saben lo que están jugando De pronto es una leve ventaja Para el América Estos días que tiene descanso Para enfrentar el sábado al Deportivo Pereira Y muchas gracias profe Y de antemano Les sigo felicitando Por su trabajo Hola Héctor Muy buenos días Y muchas gracias por tus palabras Sin ninguna duda Como nos tocó a nosotros Enfrentar a rivales Llegando a nosotros solamente Con dos días de recuperación Y otros oponentes Llegando con cinco o seis días de recuperación Ahora creo que por primera vez Nos toca la otra cara de la moneda Pereira es un excelente rival Lo demostró en Copa Libertadores Tiene un entrenador muy bueno A quien admiro A quien respeto mucho Y con quien tengo Una bonita relación Están pasando por un momento difícil ahora Pero son expertos En esos Alejos lo hace muy bien En esos torneos De eliminación directa Entonces Seguramente que Darán prioridad hoy Como tiene que ser A ese partido Les deseo lo mejor Porque creo que Alejandro es uno de esos entrenadores Que trae ideas nuevas Ideas muy buenas Al fútbol colombiano Ahora él tendrá que Sobreponerse a este partido Y seguramente tendrá que elegir A qué partido le da prioridad Va a ser difícil que Habiendo jugado también ellos domingo Jueguen hoy Y vuelvan a usar Los mismos jugadores el sábado Entonces nosotros estaremos Muy atentos de ese partido Seguramente que Desde el punto de vista fisiológico Llegamos con una ventaja Porque llegaremos más descansados Evidentemente eso Eso no te garantiza la victoria Ni mucho menos Pero llegaremos bien parados Y haremos todo lo posible Por ir a ganar Hola buenos días Profe Jay Moreno Deporte en Común Profe ¿Cómo le ha ido con Gastón Sauro? ¿Cómo lo ha visto? Porque en los pocos minutos Que ha tenido Pues queda difícil evaluarlo Pero se ha dejado Como la sensación Que sus características Futbolísticas Quizás no encajan Al ciento por ciento Para su idea Y me permite una segunda ¿Quién va a suplir A Marcos Mina En esa posición? Si ya tiene El jugador ¿Qué va a suplir al jugador? Hola Jay Muy buenos días Empiezo por la segunda Y Pues desafortunadamente Para algunos Nos va a tocar inventar un poco Porque El lateral izquierdo natural Que debería jugar ahí Ya se ha ido en Velasco Pero no va a estar disponible Entonces No es inventar Simplemente tendremos Tenemos que solucionar Un problema Al no tener un lateral izquierdo Perfil natural Hoy justo en la práctica Hoy hemos ensayado Un par de alternativas Todavía está lejos El partido No lo tengo tan claro Hoy ensayamos Dos posibles soluciones A ese problema Que tenemos Veremos por cuál Nos decidimos al final Y con respecto a Gastón Es un excelente futbolista Ha hecho una gran carrera Ha jugado en Europa Ha jugado en grandes clubes Ha jugado Champions League Si no estoy mal Pocos futbolistas Aquí en Colombia Han jugado Champions League Y es un jugador Que se adapta muy bien A lo que nosotros queremos Lo que pasa es que Venía de dos meses y medio Sin jugar Sin competir Simplemente porque Su contrato terminó En el club en donde estaba Y la temporada terminó En mayo O principios de junio Con el tiempo En condiciones normales Él hubiese tenido Una pretemporada De cinco o seis semanas Y empezara a jugar Acá tuvo que jugar Creo que a los ocho días De haber llegado Entonces Va a ir Va a ir adaptándose Y nos va a ir dando Más rendimiento En la medida en que pueda Seguir teniendo más entrenamientos Y entienda mejor la idea De cómo queremos jugar Hola Buenos días Samuel Salcedo Para de Taquito con Marino Profe Usted y su idea Busca que Generar unas superioridades En diferentes zonas de la cancha Una de ellas Es la mitad de la cancha Contra Pereira Pereira Se ha caracterizado Por poblar muy bien Esa zona Que han trabajado Para generar esas superioridades Y poder tener dominio En esa zona De la cancha Gracias Hola Muy buenos días Pereira es un equipo Muy difícil Ellos Es de los pocos equipos En Colombia Que parte con una estructura Que no es muy típica Aquí en el fútbol colombiano Que son Uno, tres, cinco, dos Son uno, cinco, tres, dos En donde si tú partes De una estructura De uno, cuatro, tres, tres O uno, cuatro, dos, tres, uno Dependiendo de cómo se organizan En la mitad Te van a igualar Uno para uno En todo el campo Entonces Que solamente ellos Pueblen muy bien La mitad de la cancha Es que si nosotros En la mitad de la cancha Tenemos tres Ellos van a poner tres Y van a mandar A sus dos carrileros A igualar a nuestros laterales Y a los dos puntas A igualar a nuestros centrales Y se sienten cómodos Muy valientes De su entrenador Dejando un tres Para tres arriba Entonces tenemos que intentar Nosotros Como romper esa relación De uno contra uno Que estará en todo el campo Creando alguna variante táctica Para que los jugadores De ellos Pierdan referencia Entonces Ese es el valor Que tiene este partido Desde el punto de vista táctico Los jugadores Tendrán que estar A un nivel muy alto Para darse cuenta De cómo se organizan ellos Porque el uno, tres, cinco, dos Cien En teoría Es fácil Pero muchas veces Parten de un medio centro Y dos interiores Y muchas veces De dos medio centros Y un media punta Aquí yo he sido muy claro Con mis jugadores En enviar el mensaje De el partido pasado Con Nacional Fue un buen partido Si marcamos cuatro goles Estamos contentos por eso Pero ya pasó Ahora hay que pensar En cómo le vamos a ganar Nosotros al Deportivo Pereira Profe, buenos días Salir Ríos para el ras uno Profe A pesar después del punto de inflexión Que significó el Deportivo Cali Para vosotros El lateral sigue interiorizando Pero la incursión Del medio centro En la línea defensiva Ha hecho que el equipo Mantenga la amplitud defensiva Ha hecho que las coberturas Sean más fiables Ha hecho que el equipo Encaje pocos goles Y esto lo ha llevado A la parte alta La clasificación ¿Qué ha significado para usted Este cambio táctico En su equipo? Gracias Hola, muy buenos días Sí, creo que ha sido Una solución Que hemos encontrado A algún problema Que teníamos En ese momento También se juntaron cosas En ese partido en particular Que mencionas Del Deportivo Cali Al no tener jugadores disponibles Nosotros optamos por Poner ahí de titular A Josen Escobar Su primer partido como titular Había jugado algunos minuticos antes Pero ese partido Entra con un estadio lleno En condiciones difíciles Y el chico demuestra Todo lo que puede hacer Con nosotros Entonces Si es verdad Que diseñamos Un plan táctico Diferente para ese partido Que hemos usado En algunos otros partidos A raíz de ese partido Pero también aquí Es mucho mérito del jugador Que se ha adaptado Perfectamente A lo que nosotros queremos Profe, muy buenos días Alejandro Muñoz Quisiera preguntarle Por dos matices tácticos Que he notado Sobre todo en el partido Con Nacional El equipo presiona De manera muy diferente A lo que hacen En el fútbol colombiano Los centrales Del equipo rival Son presionados Por los extremos Dejando los extremos Muy sueltos Ellos no van con su par Que son los laterales Los laterales Van con los laterales rivales Y los interiores Son los que Prácticamente cubren Esa relación Entre lateral e interior Del equipo rival Quisiera preguntar Cómo usted Viene manejando eso Y también decirle Si le puede enviar un mensaje A los jugadores De la Sub-19 Que juegan el sábado A las 2 de la tarde Aquí en Cascajal Contra Águilas Doradas Buscando seguir haciendo historia Porque hace 10 años No clasificaban Y van en busca De una ilusión nueva Gracias Hola Alejandro Muy buenos días Sí, sí Con respecto a Esas alternativas tácticas Esos acuerdos tácticos Que creamos Desde el punto de vista De recuperación Nosotros evaluamos El por qué Nos estaban haciendo Tantos goles Como dije Siete goles En dos partidos Es demasiado Cinco de ellos De penalti Más allá de que Hayan o no hayan dudas En algunos penaltis No podemos conceder A esas situaciones Y pasamos a darle Mucha prioridad Durante las siguientes Tres semanas Sobre cómo organizarnos Para recuperar el balón Y pensamos en los jugadores Que tenemos Y las características Que ellos tienen Y las intentamos explotar Entonces de ahí Salen ideas Como por momentos Hacer que los extremos Vayan a presionar centrales Pero si quedan Solo los laterales De ellos Pues tienes que encontrar Una alternativa para eso Y dependiendo De cómo se organice El equipo contrario Lo que sí hemos logrado Es que ahora Nuestro equipo Sepa cómo ir a presionarla Ahora este partido Será diferente Con tres centrales Pero ya mi equipo Tendrá muy claro Cómo ir a presionarlos Con tres centrales Si ellos deciden Poner dos medios centros O si deciden Poner un solo medio centro Entonces a eso Le damos mucho valor Nosotros como cuerpo técnico Es gran parte Del éxito reciente Que hemos tenido Un éxito relativo Porque todavía No hemos clasificado Ahora con respecto A la segunda pregunta Hemos hablado mucho Con los chicos Que están con nosotros Con los chicos Que estuvieron acá Porque el lunes Estuvo esa categoría Aquí haciendo fútbol Precisamente con el equipo Profesional Con los jugadores Que habían jugado menos Y les hemos intentado Ayudar en lo que podemos Ahora Águilas lo conocemos Bastante por lo que Estábamos allá Tiene tres jugadores Muy muy buenos arriba Muy buenos arriba Uno de ellos Es el hermano De Alexis Enríquez Que seguramente Jugará de extremo Por derecha Otro de ellos Es Royner Benítez Que debutó conmigo Los dos debutaron conmigo Y son jugadores Muy buenos Que esperamos que Acá nosotros Y nuestros jugadores Que también están con nosotros En el equipo profesional Se hayan preparado lo suficiente Para poder enfrentarlos Porque tenemos equipo Para poder superar esa fase Profe Buenos días Buenos días para todos Rafael Ortiz Del Supercombo del Deporte Profe En horas de la mañana Salió una información Desde Bogotá Donde se dice Que el club Águilas Doradas Ha presentado una demanda Ante la Federación Colombiana De Fútbol En contra del técnico Lucas González Que nos puede decir Al respecto Sobre esta versión Que ha salido Periodística Desde Bogotá Que nos puede aclarar Hasta el momento Profe Gracias Hola Rafael Muy buenos días La verdad no tengo ni idea Yo llego acá temprano Me centro en el entrenamiento Terminé el entrenamiento Y vine aquí Directamente a atender La rueda de prensa Entonces todavía no No tengo ninguna información Y he tenido tiempo Para enterarme De lo que pueda ser Especulación O realidad La verdad no tengo información Profe Buenos días Juan Carlos Cortés De Blue Radio Profe Uno no está en sus zapatos Pero definitivamente Que este cambio de discurso Del hincho Le llama mucho la atención Pasar del fuera Lucas Al fuerza Lucas De afuera Lucas Ahí lo vi Lucas Me gustaría saber Cómo ha tomado usted Ese cambio de discurso Y en esa misma línea Cuando uno pasa De las críticas Al elogio Decía Guardiola Que él le tenía mucho susto A los elogios Porque a veces Desconcentraban mucho A los jugadores ¿Cómo guardar a su equipo En este instante También que está siendo Tan elogiado Para que no Se crean Pues el cuento Y puedan seguir En esa misma línea Gracias Profe Hola Muy buenos días Lo primero es que Yo entiendo al hincha El hincha Siente Un amor enorme Por un club Por una institución Y eso hace que tenga Ese sentido de pertenencia Entonces cuando Los resultados No van como él quiere Lo siente propio Y le duelen Y lo expresa De la manera que lo expresa Yo siempre lo dije Me parecía Un poco extraño No el comportamiento Del hincha Sino que el comportamiento Del hincha Fuera tan rápido Al quinto partido Cuando estamos empezando Y en el quinto partido Teníamos cinco puntos No teníamos cero puntos No son los resultados Que queremos Ni mucho menos Pero no era un comportamiento Que sea normal Porque se repita siempre Pero los entendía Y lo que sí Era muy consciente Hablaba mucho con mis jugadores Y les decía Cuando nos toca perder Que ahí fueron dos partidos Que perdimos de liga Fue Medellín Y después El partido con Junior Si no estoy mal No somos los peores del mundo Y hay que tenernos La mirada al frente Y no sentir uno Que tiene vergüenza Si uno intenta Hacer lo mejor posible Uno asume responsabilidad E intenta corregir De la misma forma Cuando uno gana Uno no tiene por qué Agrandarse Y mirar la gente Hacia abajo Hay que tener los pies En la tierra Entender que no somos Los mejores del mundo Tampoco Y que hay muchas cosas Que tenemos que corregir El comportamiento del hincha Yo lo entiendo Ojalá siempre Pude dar las alegrías Como entrenador Que dimos En los últimos tres partidos Aquí en nuestro estadio Pero eso es difícil Entonces también Soy perfectamente consciente Como dices Que decía Guardiola Que siempre estás A tres partidos De volver a estar en crisis Y los resultados No son los que tú quieres Entonces Trabajamos para que El hincha siempre Este contento Y por encima De todo Ojalá Podamos construir Un equipo Que independientemente De los resultados El hincha se sienta Orgulloso Del comportamiento De su equipo Para allá Es para donde queremos ir Jader Buenos días Bueno Quiero preguntarle Específicamente Por ese trabajo Que viene haciendo Con Carlos Darwin Partidos anteriores Carlos Darwin Estaba siendo Un poco criticado Porque seguro Estando de nueve El mes nueve Juega mejor Como extremo Y pudo asociarse Muy bien Cuando jugó con extremo En el partido Entre Atlético Nacional Había un diálogo previo Con Carlos Darwin Cómo jugar Fue indicación Del técnico Si nos habla un poco De lo que fue ese juego Con Carlos Darwin En el partido anterior Y la segunda Es porque tanta gracia De sus compañeros Con su voz Sobre todo Buenos días Para todos Bueno Primero por la segunda Sí Creo que soy el chiste De todo aquí Pero no Me lo tomo bien Es Es bueno Que Tener esa armonía Con mis compañeros Me siento bien Y sobre la primera Creo que sí Con Carlos Darwin En las concentraciones Aquí en los entrenos Siempre tratamos De De hablarnos De buscarnos Siempre En los partidos Algo que De comunicación Con Marco Mina También No solo con Carlos Darwin Siempre tratamos De De tener esas combinaciones Intercambiando posiciones Sea Edwin Sea Sarmiento Barrios O el que esté Por la banda Buenos días Jader Carlos León De los campeones De Univalle Estéreo Jader ¿Cómo hace usted Para mantener Esas cuatro amarillas Que tiene en estos momentos Que lleva desde el partido Contra Deportivo Cali Y ha llevado en toda esta Seguilla de partidos ¿Cómo hace para mantener Esta posible Acumulación de tarjetas Para no llegar a la quinta? Muchas gracias Buenos días Carlos Creo que es algo Que va En el mismo juego mío Por más de que Por ahí sea agresiva A recuperar la pelota Nunca me Me caractericé Por tener tantas amarillas Tengo cuatro No recuerdo Por qué La he sabido manejar Es algo que Que me hablan mis compañeros Que la cuide Porque vienen partidos Muy importantes Llegará el momento En donde Me la haré sacar Y comenzaré De cero ¿Qué tal Jader? Saludo cordial David Felipe Ocampo De la zona 14 Deportivo Pereira Ya hablando del rival Precisamente pues Generalmente tiene Esa cuestión De poblar mucho La mitad de la cancha Y posiblemente Los espacios Que se generen En las bandas Pueden ser aprovechados Por usted Por ejemplo Que tiene esa velocidad Al igual que Cristian Barrios Pero Desde la parte táctica ¿Cómo aprovechar Precisamente ello Para generar esas opciones De gol Frente a un equipo Que a pesar De utilizar Tres centrales Se muestra Por momentos Muy férreo En esa zona defensiva? Gracias No creo que Por lo menos Hoy lo entrenamos Con el profesor Tratamos de Hacer movimientos Para poder crear Los espacios Sabemos que Va a ser Un regal complicado Porque Por más de que Tenga línea de tres Sin el balón Hace línea de cinco Entonces Tratar de entrenar Esos dos Tres días Que faltan Para llegar De la mejor manera Del partido Buenos días Alejandro Collazos De saque de meta Viene en un nivel Superlativo Los reflectores No todos apuntan Hacia usted Pero usted es muy importante Para el funcionamiento Del equipo Háblenos acerca de eso Y también Dónde En qué zona de la cancha Usted se siente más cómodo Muchas gracias Hola Buenos días Creo que ahorita Cuando llegué No todo el mundo Esperaba mucho de mí Ahorita Gracias Yo estoy rindiendo Creo que Viene lo más Lo más duro Que es poder sostener Ese nivel Poder Tener la mente fuerte Y seguirle rindiendo Al equipo Espero Seguirme trabajando fuerte Como lo vengo haciendo Y aportarle el grano De arena al equipo Y Perdón La segunda pregunta ¿Qué zona de la cancha Te sentís más cómodo? Creo que En la posición En la que estoy Es la que siempre Me he sentido pleno Desde que comencé A jugar A nivel profesional Que es la Interior Ya sea Yendo por dentro Yendo por fuera Hola Estamos cuidando nuestro Arco Y creo que eso fue Lo principal Jader Muy buenos días Alejandro Muñoz De Unidad Escarlata Jader Le pregunto Cómo es la relación En el camerino No solamente Por ustedes Los que llegan Nuevo Sino también Con los canteranos Que están Y los que vienen Aquí a entrenar Por ejemplo El lunes Tuvo su primera experiencia En la categoría Sub 15 Estando con ustedes Y las impresiones Que dejaron Sobre todo La relación Con ustedes Los profesionales Ha sido muy buena Entonces preguntarle Cómo es esa relación De ustedes Con los más chicos Gracias Hola Buenos días Como puedes ver Aquí El ambiente Siempre es el mismo Siempre hay Mucha amistad Mucho compañerismo El que llega Siempre tratamos De acogerlo Y que se una Al grupo De la mejor manera Esa es el caso De Gastón De los muchachos Que vienen Siempre tratamos De llenarlos De confianza Y que sepan De que esto A pesar de que Es de harta Responsabilidad Siempre hay que disfrutarlo Buenos días a todos David González De JM Deportes Javier Usted como Se plantea Como jugador En la plantilla América Partido a partido Muestra Esa garra Esa parte física Esa parte mental Y lo que Hemos visto De su presencia En el equipo Cómo manejar También esa parte De la competencia Ya que usted Es uno de los jugadores De mitad de cancha Hacia adelante Importante de América Cómo manejar Esa parte física Esa parte de carga Para así mismo Rendir en todos los partidos Gracias Sí creo que aquí en América Tenemos todos los medios Para recuperarnos Primero que todo También tenemos A los profes Que nos han sabido Manejar la carga Sé perfectamente Que veníamos De partidos Tras partidos Sabíamos En qué momento Teníamos que exigirnos A máxima intensidad En qué momento O no Y bueno Gracias a Dios No he tenido Ninguna lesión Y espero seguir así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!